La Alcaldía Municipal en coordinación con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional dirigido por nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo inauguró este 28 de agosto el Parque Municipal de Ferias, Héroes y Mártires de nuestra ciudad. Con amor a Nicaragua, seguiremos adelante, junto a nuestro comandante, ¡viva Nicaragua, vive el frente! ¡Vamos con Daniel, vamos adelante! Así lo grita mi pueblo, siempre al frente con Daniel. ¡Vamos con Daniel, vamos adelante! Así lo grita mi pueblo, siempre al frente con Daniel. Con amor a Nicaragua, seguiremos adelante, junto a nuestro comandante, ¡viva Nicaragua, vive el frente! ¡Vamos con Daniel, vamos adelante! Así lo grita mi pueblo, siempre al frente con Daniel. ¡Viva Daniel! ¡Viva Daniel, vamos adelante! Así lo grita mi pueblo, siempre al frente con Daniel. ¡Viva Daniel! ¡Viva Daniel! ¡Viva Daniel! Hoy podemos celebrar en paz, con trabajo y esperanza, en confianza y seguridad, bendecidos en prosperidad, con amor a Nicaragua, seguiremos adelante. En esta actividad se contó con la presencia de las familias cebaqueñas, autoridades municipales, expositores con sus diversos productos para el deleite de todos y todas. En este espacio de recreación, los protagonistas disfrutaron de una tarde llena de música, baile y ricos platillos gastronómicos, así como derivados del maíz. ¡Viva esa herida! Con un silodido tierno, fulgurante bajo el sol, nació el frente sandinista, mazorca y espiga de liberación. Cada grano fue una bala para conquistar la paz, y levantamos la vilpa para la tapizca de la libertad. Con un silodido tierno, fulgurante bajo el sol, nació el frente sandinista, mazorca y espiga de liberación. Cada grano fue una bala para conquistar la paz, y levantamos la vilpa para la tapizca de la libertad. Con la restitución de derechos, vamos adelante preservando y cuidando esta y muchas obras de progreso realizadas por nuestro buen gobierno del comandante Daniel. Con cámara de Héctor Sánchez, informó para siempre 19, Silón en Palacio.